El 10 de agosto de 1809, en San Francisco de Quito, un grupo de patriotas criollos lanzó el primer grito libertario y formó la junta soberana que separó al país del virreinato de Nueva Granada, alcanzando su independencia. A dos siglos de estos sucesos, se reivindica el grito de independencia que desde Venezuela dejó una estela de libertad y justicia en nuestra América. ¡Gracias! ¡Gracias!